hola y bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión les traigo unas portadas bonitas en powerpoint espero que les vaya a servir y que la puedan utilizar el archivo se los estaré dejando en la cajita de información así que si quieren irlo a descargar lo pueden hacer y ahora sí vamos a comenzar y pues lo primero que haremos será irnos a google y escribir pinterest.com creo que así se dice bueno como verán en el inicio me aparecen imágenes muy bonitas unas imágenes abstractas bastante cool y yo ya tenía abierta la pestaña y miren también en la parte de inicio me aparecen bastantes imágenes entonces lo queremos será utilizar estas imágenes también en el celular podemos descargar la aplicación de pinterest así que si quieren hacerlo lo pueden hacer está en la play store y lo primero que haremos será escribir fondos abstractos así como están viendo ahí en pantalla te aparecerán sugerencias ahí pero tú solamente escribe así igual en la parte de arriba como verán también hay sugerencias si tú le das en colores pastel te aparecen en pastel puedes regresar y escribir minimalista o no sé al estilo que tú quieras yo solamente dejé fondos abstractos no le puse nada más de igual manera aparecen imágenes bastante bonitas aquí en pinterest hay una infinidad de imágenes que no tienen idea si te metes aquí creo que es bastante complicado poder salir y cuando las quieres guardar por ejemplo solamente le das guardar ahí y seleccionas el tablero solo le dan ahí y ahí se puede seleccionar el tablero o por ejemplo si la quieren descargar pues la seleccionó y le dan en la imagen clic derecho y ahí dice guardar y ya después solamente escogen la carpeta y listo ya tiene sus imágenes bonitas en sus computadoras yo igual tengo unos tableros ahí que voy guardando 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 al momento que ya las necesito pues solo las busco y las descargo como ven ahí tengo un tablero que se llama powerpoint y pues eso pueden hacer también si no las quieren descargar en el momento vean son bastante bonitas así que les recomiendo que vayan ahí a buscar ahora sí una vez estando en powerpoint lo que haremos será irnos a insertar imagen y vamos a escoger la que hayamos descargado en mi caso descargue esa y la colocaremos justo en la esquina de arriba la iremos alargando y si no cabe si queda así como la mía la iremos como recortando un poquito a manera que siempre se mantenga el diseño por ejemplo en mi caso el cuadrito de en medio quería que quedara así entonces trate la manera de recortar pero que no se modificara que no se viera tan feo de igual manera cuando recortas se ve la parte transparente de atrás entonces más fácil calcular en donde vamos a recortar una vez teniendo ya el diseño en toda la página lo que haremos será insertar un cuadro de texto y escribiremos lo que corresponde en mi caso solamente estaré poniendo el título de bulimia y anorexia y escogeré la tipografía en pantalla les estoy poniendo siempre la tipografía que utilizo por si quieren descargarla a esta pues solamente le di un tamaño le puse un tamaño de 100 copia y pegue ese cuadro de texto y a la copia lo que hice es irme en la parte de formato darle un relleno como gris y un contorno color negro después la ajustaré a manera que quede como la sombra la puedes dejar el color encima o solamente hacerlo como yo después insertaré esas formas de gotitas y le quitamos el fondo ya saben como quitar el fondo de una imagen y una vez ya con el fondo transparente lo que haremos será ajustarla a manera que queramos por ejemplo les daré dos ideas una es colocándolas una en la parte de arriba en el inicio y la otra en el final y ven queda bastante bonita y la otra forma es como colocándola a ambos lados del título las dos maneras quedan igual aunque creo que prefiero la primera idea a la segunda no sé las dos están muy bonitas en la siguiente idea lo que haré será insertar otra imagen que ya descargue en pinterest de igual manera colocarla en la parte de arriba en la esquina y después de la parte de abajo alargarla la recortamos y como ven en el fondo se ve la parte transparente así que no se preocupen si la van a dejar muy pequeña o algo porque ahí se puede observar después voy a copiar y pegar el cuadro anterior para escribir el siguiente título para esta idea pues escribí accidentes en el trabajo no quería que fuera el mismo la misma tipografía entonces en él la coloqué de esa y accidentes y trabajo la puse de la misma que es la de keep on trucking al principio pensaba cambiarle el color a todas ahí en la parte de cuentagotas seleccioné el color rosa y le puse un contorno negro pero en él no se miraba muy bien así que lo puse en su estado original que solamente era un color negro y a la palabra accidentes y trabajo lo que hice fue cambiarle el grosor a tres puntos en el contorno de igual manera copié y pegué ese cuadro de texto a la copia lo que hice fue pues quitarle ese relleno pero primero le borré la palabra en él porque a ese no se le puede poner sombras y ya solamente le cambié el grosor también y la envié hacia atrás ya ustedes la pueden ajustar como quieren el tamaño de la sombra para la siguiente idea nuevamente insertaré una imagen y esta imagen le daremos vuelta quedó exactamente al tamaño de la hoja entonces hay veces que hay imágenes que no se dificulta esa parte inserté esa forma de circulitos le quité el fondo y después le di en mantener cambios después que hice eso le cambié el color en esa misma parte de formato se lo coloqué negro y la puse por ahí para mientras ponía otras cositas que son unas hojitas ya están en png así que la iré colocando en cada una de las esquinas si no les gusta esta idea pueden colocarle otra cosa relacionada al tema en mi caso no tenía nada que ver solamente era una decoración pero me pareció bastante bonito después insertaré un cuadro de texto donde escribiré la palabra aplicaciones le puse una tipografía pero no sé al final no me gustó y se la modifique pero si a ustedes les gustó como quedó lo pueden dejar así también me pareció bastante bonito y los circulitos copiaremos y pegaremos cada uno correspondiente al título de abajo como irá la palabra móviles será letra por letra cada circulito no sé si me doy a entender después el cuadro de texto que inserté será dentro de cada circulito y lo que haré será primeramente solamente modificar uno le pondré la tipografía el tamaño y ya cuando vea que queda bien solamente copiaré y pegaré cada uno las fui poniendo en cada uno de los circulitos y al final modificarlas cada una de las letras vean así queda bastante bonito la palabra móviles sí lleva tilde y se me olvidó ponérsela lo siento pero aquí es donde les digo que cambié la tipografía de la palabra aplicaciones porque no sé la miraba como muy no sé cómo pero al final decidí ponerle esta otra tipografía que es estilo lettering y la dejé así quedó bastante bonita la verdad para la siguiente idea de igual manera descargué una imagen y esta imagen también quedó ajustada en la hoja y me encantó muchísimo esta imagen después insertaré un cuadro de texto estaré escribiendo la palabra marketing y le daré un tamaño escribiremos aquella tipografía que me ha gustado bastante que se le pueden poner unas no sé cómo llamarles a esas cositas que se le ponen a los lados yo les dije colochitos pero no sé cómo llamarles en sí ahí me apareció un corte en la letra bien extraño en la parte de arriba no pude quitárselo lo más que lo pude hacer y pues ahí están estas cositas solamente consiste en poner los paréntesis al inicio y al final pero pégalo a la letra no pongas espacio en la palabra de abajo puse digital y me gustó esa también tipografía todas las tipografías que tengo me gustan bastante la verdad que a veces me paso ahí viendo y descargo las que más me gustan decidí agregar ese pedazo de papel craft lo recorté le quité el fondo y lo puse en la palabra digital lo envié hacia atrás no sé si quedó bien no sé si se miraba mejor antes pero así me ha quedado díganme cuál fue su favorita por favor a mí me han encantado todas todas y no estaba conforme con esa entonces a la palabra aplicaciones la copié la pegué y me fui a la parte de relleno texturas y relleno de trama escogí esa que parecía de rayas horizontales y le agregué un relleno color negro y creo que eso le dio el toque mágico a esta portada y esas han sido todas nuevamente les digo comentenme cuál ha sido su favorita y los invito a suscribirse al canal a comentar a darle me gusta a compartirlo y pues cuídense nos vemos en la próxima adiós un relleno Gracias por ver el video.